Me considero privilegiados que todas las personas que ya esta noche han llegado Algunas por primera vez, otras que vinieron el domingo Que no son de la iglesia central, son de esta área Y usted me ha permitido el privilegio de yo amarle Y yo poderle ser un guía espiritual para usted Yo le prometo que no le voy a fallar Sencillo, humilde, amando, respetando y sirviendo Porque para eso nos llamó el Señor En caso que usted no lo sepa, yo me paso la semana entera haciendo esto Quiero darle un resumen para aquellos que no saben El domingo a las 8 de la mañana empiezo en Maranata Oeste En Plaza, no Plaza Azul ni no, ya, Costa Verde Allí empezamos, Costa Verde A las 11 de la mañana estoy en Villa Lucre Plaza Conquistador A las 2 y media de la tarde estoy aquí ya En Maranata Norte Bien, los lunes estamos en la iglesia central En una escuela de oración Que eventualmente en un par de meses Se estará abriendo aquí también el lugar Para la escuela de oración Desde donde yo doy una lección de oración Y le transmito a las iglesias que están conectadas El martes, supuestamente es mi día libre Y no sé a qué hacer con mi día libre Anoche estaba como, me sentía como un gato encerrado Porque mi esposa está en Chicago, estaba solo Yo quería ir para algún lugar, pero no Y el miércoles, para que sepan lo que hago A las 9 de la mañana tenemos un ayuno Hasta las 12 de la tarde en la iglesia central Bueno, hoy como mi esposa no estaba Me vine para acá a orar aquí Gloria a Dios Amén Y ya saben que el miércoles, el jueves Estoy en 24 de diciembre Maranata Este Aleluya Allí también en un culto predicando la palabra El viernes Estamos en la iglesia central Con un poderoso culto De enseñanza Y de oración a Dios El sábado El día de mi preparación Para el domingo Y le acabo de decir cuál es mi Mi rutina A los 73 años Y me siento con un muchacho De 15 Gracias Amén Le preguntaba al Señor ¿Qué es lo primero que tú quieres que yo le diga En este primer culto De oración De oración De búsqueda Y más de enseñanza En Mateo 6 33 Hay una sentencia bíblica La palabra sentencia no es una mala palabra Sino que es un sentence Es una declaración Mas buscad Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán Añadidas Yo vengo a decirte En esta noche Que si buscas primero El reino De Dios Lo demás Te será Añadido Si usted sigue viniendo A esta iglesia Se va a dar cuenta Que aquí Nuestro énfasis Está en buscar A Dios No está en ninguna Otra cosa Y como consecuencia Todas las demás cosas No son Añadidas Usted acaba de llegar A un lugar Que está Hecho por la gracia De Dios Y por la contribución Del pueblo De Dios Y por la contribución También personal Del pastor Que está al frente De ustedes Y así es que Manejamos Este asunto Para que sepa Solamente recogemos Una ofrenda En cada culto Sin ningún tipo De presión Sin ningún tipo De coacción Respetando la libertad Del individuo Por eso Nos conocemos Ahora Hay algo que yo he Practicado en mi vida Es buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Para que Los que no me conocen Nací un igual cristiano Mi papá Pastor Por 60 años Él Él murió A los 94 años Y Murió con las botas Puestas Predicando el evangelio Nunca se retiró Hasta que ya De viejo Cayó en el hospital Y bueno Y ya está en el cielo Yo vengo de esa cepa Y He estado sirviendo al Señor Toda mi vida John le dije Que estuve en Chicago Desde el año 70 Dios me llevó a Chicago En el 71 Me casé con mi esposa Minerva La mujer más linda De Puerto Rico Amén Ella le va a predicar También De vez en cuando Ella es una bola de fuego Si Una mujer maravillosa Pero Tiene una debilidad Por los nietos Y de cada rato Se da el salto Estados Unidos Pero eso es normal Bien Entonces Estuve 38 años Levantando una iglesia En Chicago Y además de eso Dios me permitió Levantar el Ministerio Mundial Maranata Es un Un ministerio Que abarca Casi muchos países Es un ministerio Con más Hoy de 800 iglesias Que son parte De este ministerio Yo no hago Mucha propaganda En cuanto a eso Porque yo no he hecho nada Yo simplemente He obedecido a Dios Y Dios me ha dado La gracia Y todo lo que tengo Ahora Estamos hablando hoy De buscar primero El reino de Dios Hay una actitud Muy prevaleciente En los cristianos Es esperar Que Dios Nos conteste Rápidamente Nuestras oraciones Atiende nuestras necesidades Y nos haga la vida Más cómoda Porque hemos Llegado a pensar Que Dios Es nuestro siervo O que Dios Es el muchacho Demandado Quien va a cumplir Nuestros caprichos Totalmente Equivocados Muchas veces Enfatizamos tanto La gracia de Dios Y la soberanía De Dios Y hay gracia en Dios Y hay soberanía Pero se nos olvida La responsabilidad Que tenemos De poner A Dios Primero En nuestra vida Si creemos Que Él es nuestro creador Que es nuestro Señor Y ahora es nuestro salvador Se supone Que nosotros Pongamos a Él En primer lugar Jesús Estaba hablando En Mateo 6 Acerca de la forma Como la gente Se afana Por comer Por vestir Y por el día De mañana Y Él nos dijo Que no nos afanemos Por esas cosas Como nosotros Nos afanamos Por las cosas De esta vida Y se nos olvidan Las palabras de Jesús De no estar Afanosos Por nada Y Él dijo Porque vuestro Padre Tiene especial cuidado De ustedes Si Él viste Los niños del campo Mejor que Salomón Si Él alimenta Los cuervos Dice Que no hará Con vosotros Son palabras De Jesús Es cierto Que Dios Quiere bendecirnos Pero hay una condición Inmutable La condición es Busca primero El reino De Dios Y todas las demás Cosas te serán Añadidas Alguien cree El reino Es cuando Él venga El reino Es en el cielo No Está hablando del reino El reino Es el dominio De Dios El reino Es el gobierno Que Dios tiene Sobre toda su creación Y ahí es que nosotros Estamos buscando Ese reino Y hay ciertas cosas Que yo he hecho Para que todo lo demás Me sea añadido Por la gracia de Dios Tengo Para disfrutar la vida Como Dios me permite Bendecir a otro Edificar iglesias Y hacer tantas cosas Para la gloria del Señor En primer lugar Que es lo primero Que debemos hacer Amemos a Dios De todo corazón Y busquemos El rostro de Dios No busquemos primero Las añadiduras No busquemos primero Las cosas materiales Sucede Que ellas vienen solas Porque si yo tengo Al creador De todas las cosas Él se encarga De que las cosas Me sigan Yo no sigo cosas Yo no busco cosas Yo no adoro cosas Yo adoro al Dios Que hizo las cosas Y el Dios Que hizo las cosas Me las puede dar Cuando Él quiera O como Él quiera Ahora Yo me encargo De amar a Dios De todo corazón Y buscar el rostro De Dios Deuteronomio 6 5 Tenemos una pantalla Para que usted pueda Ver los versos bíblicos Deuteronomio 6 5 Dice Y amarás A llevar a tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con toda tu fuerza Es un mandamiento Que Jesús Lo volvió a certificar En su ministerio ¿Cómo es posible Que Dios Nos mande a hacer eso? Porque Dios es amor Eso indica que Él ha puesto Aún en el corazón De la persona Que no está en una iglesia La capacidad De amar a Dios Porque es parte De lo que tenemos nosotros La semejanza Que tenemos de Dios Jesús nos dijo Que ese es el mandamiento Más importante Amar a Dios Por encima de todos Los otros mandamientos Que te puedan dar Y dice Es un amor integral Amarlo con todo el corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Eso habla espíritu Alma y cuerpo Ahora Ya les dije que Vamos a amar a Dios De todo corazón Vamos a buscar El rostro de Dios Salmo 27 Verso 8 Quiero que entiendan esto Para que entiendan Mi ministerio Yo soy un maestro De la palabra A mí me gusta enseñar O sea Puede que en algún momento Me tire un grito Pero el grito No salva a nadie Ni salva a nadie Es la palabra de Dios El Salmo 27 Verso 8 dice Esas son palabras De David Mi corazón Mi corazón ha dicho De ti Buscar mi rostro Tu rostro buscaré O yo va David sentía Que su corazón Le decía Le pedía Y quiero decirte Si tu tienes Un oído abierto Tu vas a oír Que también Tu corazón Te está diciendo Buscar mi rostro Por eso Usted llegó aquí Porque usted quiere Buscar el rostro Del Señor Pero entonces David le contestaba A su mismo corazón Tu rostro buscaré O yo va Así que el corazón Es la persona Que tú eres En el Salmo 27 También Palabras de David Verso 4 Salmo 27 Dice Una cosa Esta He demandado A Jehová Y esta Buscaré Una cosa Y hay muchas cosas Que son importantes Pero para David Que era un rey Que era un soberano Que era un músico Que era un profeta Dice Lo más importante Para mí Es buscar a Dios Y dice Y esto Yo lo voy A buscar Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida La casa De Jehová Puede ser La reunión De los santos Pero además De ser La reunión De los santos La casa De Jehová Es tu comunión Que tienes con Dios Porque Dios Hace casa Con todo el que se acerca A Dios Aunque esté solo En su casa Aunque esté solo En su morada Entonces Él buscaba a Dios Era su Era su Su prioridad Él decía Yo busco a Dios Para contemplar Su hermosura Y para inquirir Para inquirir Es para aprender Antes De buscar Al reino Porque estamos hablando De buscar primeramente Al reino Tenemos que buscar Y amar al rey Porque no hay reino A menos que haya rey En lo natural Los reinos son primero Y después vienen Los reyes Y si muere Ese rey Sigue su hijo Y si muere Ese hijo Sigue el nieto Pero en el ámbito espiritual El rey fue primero Porque él es la razón De todas las cosas Y él es quien crea El reino Por lo tanto Yo no voy a buscar Primero Lo creado Sino que voy a buscar Al creador Antes de buscar El reino Busco Y amo Al rey Dios Al rey Al rey Yobá Ahora Primero Nos deleitamos En el señor Con todo el corazón Y entonces Dios Nos concederá Todos los deseos Del corazón El rey David Nos dice En uno de sus salmos Deleítate En Yobá No es las cosas Y él te dará Los deseos O las peticiones Del corazón ¿Por qué razón? Porque A Dios No le gusta La gente materialista A Dios No le gusta La gente Que viene A donde Él Simplemente Para que Dios Le haga un favor O para que Dios Le resuelva Un problema Y después Que Dios Le resuelve El problema Se pierden Y no regresan Hasta que Tienen otro problema Hay gente Que usan A Dios Como si fuera Una aspirina Una contact Una aspirina O algo La aspirina Cuando usted Tiene un dolor De cabeza Usted va Al botiquín Y usted saca El potecito Y se toma La aspirina Y se le fue El dolor De cabeza El potecito Está ahí Se le olvidó Pero entonces Si en dos meses Le da el dolor De cabeza Usted regresa Sabe a donde Hay gente Que son igualitos Con Dios Mientras está bien Mientras no hay problemas Ni se acercan a Dios Pero cuando tienen Un problema Vienen a Dios O vienen a la iglesia O van a la misa Sea La fe que usted Profesa Entiende Y tratan a Dios En esa forma Eso no le gusta A Dios A Dios le gusta El que lo ama Incondicionalmente Sin interés Yo no dije Que el no Que el no es El no va A darte a ti Aún Ni lo que tú No le pides Porque si tú Lo buscas a el En primer lugar Hay un Hay una escritura Que dice En romano Que Dios No escatimó A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Y el apóstol Pablo Hace una pregunta Si nos dio a su hijo Como No nos dará También con él Todas las demás cosas Pero Lo que Lo que estamos haciendo Es despegando A la gente De lo natural Con todo respeto Se ha predicado Un evangelio Que materializó A la gente Ofrecerle a la gente Dinero Riqueza Diciéndole a la gente Pacta Sella Haz esto Haz lo otro Y todos tus problemas Se van a resolver Es una mentira Los problemas No se resuelven así Los problemas Se resuelven Con amor en Dios Con Con fe en Dios Y con disciplina Personal Si yo Fui quien dañe Mi matrimonio Además de orar Por mi esposa Y tratar de sacarle Un demonio Tengo que ir Y arreglar mi relación Con mi esposa Y si tuviera que pedirle Perdón Pedile perdón Porque yo fui Quien dañe el asunto No fue el diablo Que fácil Ya es la culpa Del diablo No El diablo No fue quien le gritó A tu esposa Fuiste tú Oiga Santo el Señor No iba a ser un chiste De algo que me pasó Hace más de Treinta años Allá En un campo En México Íbamos en un carro Y iba un muchacho Y yo creo que Pellizcó a la esposa Pero feo Parece que estaban Enojados Éramos recién convertidos Y entonces Ella gritó Y lo descubrió Al frente mío Yo tenía como Veintinueve años Fue mi primer viaje a México Imagínense Un muchacho Todavía soy muchacho Y entonces Entonces Él le dijo No yo Yo no te pegue Que a ti Yo estaba pelcando El demonio Ella dijo Ella dijo Pero a mí fue Que me dolió Así que Primero Nos deleitamos En el Señor Con todo el corazón Y entonces Dios Nos concederá Todos los deseos Del corazón Por eso Ustedes ven que Usamos el tiempo De la adoración Por lo tanto Busquemos primero El rostro del Señor Antes de buscar Su mano Busquemos primero ¿A qué? El rostro del Señor Antes de buscar Su mano Somos muy buenos Buscando la mano De Dios ¿Por qué primero No buscamos Su rostro? No solamente Busquemos su rostro Toquemos El corazón ¿Entiendes? Yo no sé Que mi esposa Hace con su plata ¿Entiendes? Pero cada vez Que necesita dinero Para algo Especialmente Para los nietos Viene a donde a mí Yo le quisiera Preguntar ¿Y qué hace con la tuya? Pero ¿sabe por qué No lo hago? Porque ella Ha tocado mi corazón Entonces Al tocar mi corazón No solamente tiene mi corazón Lo que yo tengo Así se vive Y se vive Y yo creo Que así es que yo Me relaciono con Dios Si yo toco el corazón De Dios Amándolo Sirviéndole Siendo un representante De Dios en la tierra Amando a la gente Como él los amó Los amó tanto Que dio a su hijo Y yo no puedo dar Una sonrisa a alguien Cuando él dio a su hijo Y yo no puedo hacerle Un favor a alguien A menos que me pague No hermanos Hay que amar a Dios De todo corazón Y amar también Al prójimo Buscando El reino Para que todo Lo demás Me sea añadido Número dos Como yo hago esto Guardando el corazón De todo mal En Proverbios 4.23 Dice Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él Brota los manantiales De la vida Hay algo Sobre el corazón El corazón Es el centro Del ser humano Y es lo primero Que Dios pide Dios nunca Te pide la cabeza Si tienes tu corazón Tendrá tu cabeza Gente que simplemente Convierte la cabeza Y es un Algo intelectual Pero no permiten El corazón Yo nunca Yo nunca Le he dicho a mi esposa Te amo con la cabeza Te amo con el corazón Y Dios nos dice Hijo mío Dame hoy tu corazón Él quiere el corazón Y el El sabio Salomón Nos dice Sobre todas cosas Guardadas Guarda tu corazón Porque es el centro Tuyo Porque de él Mana la vida El corazón Debe estar libre De todo De toda amargura De todo orgullo O de toda incredulidad Porque si hay amargura Si hay orgullo Si hay incredulidad Tu frustras La gracia de Dios Dios Aunque quiere bendecirte No puede bendecirte Porque tu has puesto Un cerco Una división Entre Dios Y tu Así que Hay que guardar El corazón Por medio del arrepentimiento Por medio de la sangre Es importante Que Dios No vea iniquidad En el corazón Si Dios vea iniquidad En el corazón Dios Quiere bendecirte Pero entonces El pecado Va a impedir Que la fe de Dios Se levante En tu corazón En un corazón Donde hay pecado Siento Convicción De que estoy mal No tengo confianza En lo natural Cuando alguno De mis hijos Hacía una travesura Yo sabía Que la había hecho Porque al llegar A donde a mí Yo le veía la cara La cara de culpa Y muchas veces Decía Yo no fui Y yo sé que sí Él fue Se sentía culpable Y cuando nosotros Ofendemos a Dios Nos sentimos culpables No hace falta Un predicador Gritón Que te lo diga Tú lo sabes Tu conciencia Te lo dice ¿Entiendes? Y en este caso Pues Dice el Salmo 66 Verso 18 al 20 La Biblia de las Américas Dice Si observo Iniquidad En mi corazón El Señor No me escuchará Eso no es que Dios No escucha Pero es como si No te escuchara Porque no te puede contestar Pero ciertamente Dios Me ha oído Indicando esto Que el que está orando El salmista No tenía Iniquidad en el corazón Él había tratado Con la amargura El orgullo Y todas esas cosas Que se nos pegan A todos Y había decidido Caminar en el amor Extendiendo misericordia Pero ciertamente Dios Me ha oído Él atendió A la voz De mi oración Ahora está En comunión con Dios Bendito sea Dios Que no ha desechado Mi oración Ni apartado de mí Su misericordia Den gracias a Dios Las naciones Gloria a Dios Bendito sea Dios Que no ha desechado Mi oración Ni apartado de mí Su misericordia ¿Por qué? Porque el corazón Está limpio Dice la Biblia Que Ir aventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán A Dios Pero la Biblia dice Que tengamos cuidado Que ninguna raíz de amargura Se alberga en el corazón Que nos Nos contamina a nosotros Y también Contamine a otros Así que Es lo segundo Que yo quería decirte hoy Guarda tu corazón De todo mal Para buscar primeramente El reino En tercer lugar Hagamos la voluntad De Dios Por encima de todo Y muchas veces No es fácil Yo quiero que ustedes Entiendan Yo estoy aquí Por obediencia a Dios Y por amor a Dios Yo no me hice voluntario Para venir a Panamá Mi vida estaba hecha ¿Entiendes? Cuando yo llegué a Panamá Tenía 65 años Más uno Porque nunca quise usar El 66 No me gusta el número Estuve un año Diciendo 65 más uno Si porque Es mejor que 77 menos 67 menos uno Porque a mi me gusta Sumar No restar Pero cuando Dios Me habló Yo oía a Dios Para mi Yo lo oí Más nadie lo oyó Yo lo oí Y entonces Yo tenía que decidir Yo podía decir que no Y pagar las consecuencias Pagar las consecuencias Porque con Dios No se No se Hacen Negociaciones Dios no negocia Cuando Dios da una orden No Vamos a hablar Vamos a ver Cómo podemos hacer esto No Dios da la orden Tú simplemente Obedeces O te mueres Obedeces Y te empobreces Obedeces Y te confundes Obedeces O te maldices Pero es la decisión Que uno hace Pero él tampoco Te va a empujar Ni te va a obligar Porque tú tienes Algo muy sagrado Para Dios Se llama Libre voluntad O libre albedrío Pero Qué bonito Cuando tenemos La actitud De Hebreos 17 Se está Refiriendo a Jesús Entonces dije Y aquí que vengo Dios Para hacer tu voluntad ¿Para qué vengo? Para hacer tu voluntad Como que el rollo del libro Está escrito de mí En otras palabras La voluntad de Dios Que está escrita en su palabra Yo estoy dispuesto a hacerlo La voluntad que Dios Me revela al corazón Yo estoy dispuesto a hacerlo Lo que Dios me diga He vaciado mi lengua bancaria Para edificar el templo He vaciado Mi billetera Para ayudar a alguien Cuando Dios me lo dice No porque nadie me manipula Yo creo que Nos debemos respetar Unos a otros Especialmente en esa área Jesús dijo En Juan 4.34 Por favor Mi corazón Es que haga la voluntad Del que me envió Perdón Mi comida Fíjense Jesús dice Mi comida No crean que Jesús No comía pescado Y no comía cordero Y no comía Él comía Tanto que le llamaban Que era un comelón de carne Eso indica que la gente Lo vio Comiéndose algunos steaks Viste Así le dijeron Pero entonces Aquí él dice Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Está hablando En una forma Poética O sea que más importante Que la comida Es hacer la voluntad De Dios Yo en esta noche Todavía Yo no he comido ¿Entiendes? Pero esta hora Es mi comida Hacer la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Después que yo me coma Esta comida Cuando llegue a casa Me hago una sopa Que me dejó mi mujer Le echo dos huevos adentro Y esa va a ser mi comida Y me hizo una olla Para toda la semana Los que no me conocen Se van a dar cuenta Que yo soy un libro abierto Yo lo digo todo Cada vez que digo eso Mi esposa me dice Oye contigo no hay secreto Todo el mundo sabe Nuestra vida privada Yo digo Es que no es privada No tenemos nada que esconder ¿Sabe que? A la gente le gusta eso De que uno no está misterioso ¿Entiendes? Porque uno camina en la verdad Y camina en libertad ¡Uh! Que lindo está eso Twitter El que camina En la verdad Camina en libertad Tweet please El que camina En la verdad Camina en libertad Y díganle que fue No un rosario Ok No el Espíritu Santo mejor Ahora Dios no va a derramar Bendiciones del reino Sobre los que solo buscan Su propia voluntad Y su egoísmo Lo que a mí me gusta Lo que a mí no me gusta Usted sabe que yo acabé Acabé aquí El culto El domingo Fue maravilloso Lo que Dios hizo Y cuando me fui a la casa Me fui a pensar En la iglesia que voy a levantar En Chiriquí Y ya tengo fecha de apertura Y todo Pero esperen Bastantes meses No es mañana Por favor Ayúdenos Señor Gloria a Dios Así que Dios no va a derramar Bendiciones Del reino Sobre los que solo buscan Su propia voluntad Y su egoísmo Es cierto que Jesús Nos mandó a orar Para que el reino venga Pero es con el propósito De que su voluntad Se ha hecho a la tierra Católicos y evangélicos Conocemos el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificados A tu nombre Venga a tu reino No solamente eso Hágase tu voluntad En la tierra Como se echa en el cielo El reino de Dios viene Es cuando Yo permito Que la voluntad de Dios Se haga en la tierra Se haga en mi vida Se haga en mi matrimonio Se haga en todo lo que es Mi Mi gestión ministerial O mi gestión social O familiar Y yo soy responsable De buscar Cual es la voluntad De Dios en los cielos Para hacerla En la tierra Y ahí es que entonces Yo estoy buscando El reino en primer lugar Y Dios Me concede Todas las demás cosas Mis hijos He descubierto Que cuando yo busco Avanzar el propósito Y la voluntad de Dios En la tierra El reino Es catima Darme los recursos Para hacerlo Porque Dios Me puede confiar De que yo no voy A malgastar O a corromper Su recurso La bendición Que Él me da Eso indica Que yo no tendré Suficientes Para mis necesidades ¿Entiendes? No Dios Dios Le paga bien A sus gerentes Dios le paga bien A sus gerentes ¿Entiendes? Usted ve que Abajo está el 99 Está el Dewey Center Son negocios aquí Para los que me están oyendo En otros países Hay un gerente El gerente Gana mejor Que Que las que despachan O las Que las cajeras Porque Él es Él es quien vela Por los intereses Del dueño De esa compañía Y Y sabe una cosa Yo le creo a Dios Que este es su interés Esta no es mi compañía Esta es su empresa Y que sucede Él vela Por su gerente principal Y los que se agarran conmigo También le llega Amén Sencillo Yo trato de predicar Esto sencillo Para que la gente Lo entienda Y no quedarme allá En los misterios De la filosofía Y la etiología Si yo busco Avanzar el propósito Y la voluntad De Dios En la tierra El reino escatima En darme los recursos Para hacerlo Ya le dijo Él Cuatro iglesias Después yo aclaré Que eran ocho Gloria a Dios Todas tienen pantallas Casi todas tienen aire Aleluya En ninguna Se ha vendido Ni una chicha Ni una empanada Y Dios Ha suplido todo Y seguirá supliendo Amén Ahora Número cuatro Como yo busco el reino En primer lugar Trabajando Por lo que está más cerca Del corazón de Jesús ¿Cuál es el corazón de Jesús? La salvación de los hombres No es ni hacer templos Esto es simplemente Algo necesario Como una sala Para que la gente Venga a ser instruida Y hacerla entrenada De forma que puedan salir De aquí No a llevar una religión más Sino a llevar El amor de Dios A bendecir a la gente A decirle a la gente Lo que Dios Ha hecho Por ellos A decirle a la gente Que de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado A su hijo unigénito Ese es el mensaje Ese es el mensaje Que la gente necesita No doctrinas No interpretaciones Nada de eso Sino venir Y traerle Hey fotógrafo Ya tomaste una buena foto mía Es mi teléfono Por favor Y se lo voy a mandar A mi esposa Que está en Chicago Aleluya Así ¿Qué es lo que está más cerca Del corazón De Jesús? La salvación De los hombres No hay nada más importante Jesús En Lucas Lucas 19 10 Lucas 19 10 Por favor Audiovisual Lucas 19 10 Porque el hijo del hombre En otra ocasión Le voy a hablar De Jesús Porque se llamaba El hijo del hombre Ese era Su título favorito Era hijo del hombre Vino a buscar Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Con todo respeto Él no vino a buscarle El bolsillo a nadie Ni la cuenta bancaria Él vino a buscar Su corazón Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Eso fue lo que él hizo Tocando a los pobres Alimentando a los pobres Tocando los leposos Ayudando A todos Multiplicando el pan Y los peces Para 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 que los que Vinieron a su culto No se desmayaran Porque Los cultos de Jesús Eran de tres días Ahora Nada es más importante Para Jesús En esta tierra Que la salvación De los perdidos Él derramó su sangre O sea Él derramó su sangre Él 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 dio Usted sabe que Lo más Lo más precioso Que tiene una persona Es la sangre Tú puedes vivir Sin Un sinnúmero de cosas Tú no puedes vivir Sin sangre Te desangra Te muere Y Jesús Dio lo más precioso Más precioso Que las piedras preciosas Más precioso Que el oro Y la plata Dice que No fuimos redimidos Ni con oro Ni con plata Sino con La sangre preciosa Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Entonces Eso indica lo importante Mira Yo quiero que Que tú entiendas Para que tú veas El valor Que tú tienes Y el valor Que yo te estimo A ti Porque lo que Se pagó por ti O sea Tú vales Lo que se pagó por ti Y lo que se pagó por ti Fue la sangre preciosa De Cristo Y esa sangre No tiene precio Se le llama preciosa Y la palabra preciosa En español Puede ser Bonita O puede ser Que tiene precio Una de las dos cosas Pero en el caso De Jesús Es bonita Pero es preciosa Porque tiene Un gran precio No hay forma Que tú puedas pagar O sea No hay forma No importa lo que yo haga No importa que yo Me pase predicando A las 24 horas Yo no le pago A Dios Por enviar a Jesús Yo no le pago a Jesús Por ir a la cruz del Calvario Derramar su sangre Ser burlado Ser crucificado Ser maldito Aleluya Para que yo fuera bendecido Enfermo Para que yo fuera sanado Por los infiernos Para que yo fuera al cielo Padre Santo Dios lo dejó solo Para que Para que a mi Dios Nunca me deje solo Siempre me acompañe Todo eso Él lo llevó En la cruz del Calvario Entonces Tú tienes un valor Por eso a mi Nadie puede comprarme Porque ya pagaron Por mi muy caro La sangre de Cristo Que te hace hijo de Dios La sangre de Cristo Que tiene el ADN Que tiene la genética Del Padre La genética de Dios De forma que tú empieces A parecerte más a Jesús En la medida que Esa sangre de Cristo Corre por tu espíritu Porque no es una sangre Física ni líquida Es una sangre ahora espiritual Que está en tu espíritu En la sangre preciosa De Jesús La cual nos limpia De todo pecado La cual nos da victoria La cual nos da paz Nos reconcilia con Dios Ahora Dios quiere que su reino Llene el corazón De todos los hombres Oremos Trabajemos Y demos de nuestro dinero Para hacer posible Que el sueño de Dios Se cumpla ¿Cuál es el sueño de Dios? Una familia Grande de redimidos Por la sangre De Jesucristo Su Hijo Ese es el sueño De Dios ¿Sabe que Dios? Dios Hizo una ofrenda La ofrenda mayor Que Dios dio Se llama Jesús A Jesús A Jesús Se le llama La ofrenda de Dios Y usted sabe que Si usted Le da una ofrenda A Dios Viene una cosa Que se llama cosecha Porque es imposible Usted sembrar algo Y no cosechar No es porque le manipulen Nada Eso no vale Nada Pero es una realidad Que tú siembras Lo que tú Tú cosechas Lo que tú siembras Dios sembró Un hijo Sembró Al unienito Hijo de Dios Y sabe lo que Dios Ha cosechado Por las edades Hace más de dos mil años Millones Billones Miles de millones De hijos Muchos están en el cielo Imagínese Todos los mártires Que murieron Se 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 calcula Que el imperio romano Solamente mató Por lo menos Treinta millones De mártires Cristianos Que pagaron Con su propia vida Están en el cielo Esa Esa es la familia De Dios Nosotros que estamos aquí Somos la familia De Dios Somos especiales Por eso es Que nosotros Oramos Padre Nuestro No padre Mío Porque Pertenecemos A una familia Y yo le quisiera decir A mis hermanos Aleluya De cualquier otra iglesia Que somos hermanos Aunque hablemos Otro idioma En la raza humana Hay una hermandad Humana Aunque uno habla chino Otro habla francés Y otro habla inglés Pero hay una hermandad Humana Porque Es La hermandad De los seres humanos En el reino de Dios Hay una hermandad espiritual Uno se llama Cuadrangular Otro se llama Católico Otro se llama Bautista Maranata Pero Tenemos que vernos Como Hermanos Lavados Por la sangre Preciosa Del cordero Y perteneciendo A la familia De Dios Así que usted Es mi hermano Aunque sea flaco Eres mi hermano Que lindo Que lindo Cuando nos vemos En esa forma Ahora Número 5 Como yo Busco el reino En primer lugar Poniendo la palabra De Dios En primer lugar Si yo quiero poner El reino En primer lugar Donde es que yo Encuentro Lo que el reino Promete En la palabra De Dios Josué 1 8 La Biblia de las Américas Por favor Josué 1 8 Este libro De la ley No se apartara De tu boca Si no Que meditaras En el Día Y noche Para que cuides De hacer Todo lo que en el Está escrito Porque entonces Haras Prosperar Tu camino Y tendrás Éxito Dios Dios No está En contra De que tengas Éxito Pero Él te da La clave Eso habla De buscar Primeramente Reino Porque La constitución Del reino El pacto Del reino Se encuentra En las santas Escrituras Antiguo Y Nuevo Testamento Y ahí se aplica Eso Que este libro De la ley No se debe Apartar De tu boca Medite en el Día y noche Para que cuides De hacer Lo que está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y tendrás Éxito La versión Del 60 Dice Y todo Te saldrá Bien Ahora Todas las bendiciones De Dios Están pactadas En la santa Palabra De Dios Escúchame No hay que volver A pactar Ya están Pactadas En la santa Palabra De Dios Primero Están pactadas Porque el Dios Que hizo la promesa Él juró Por el mismo Y él dijo El cielo Y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará La palabra Que sale De mi boca Dios dijo No vuelve Atrás vacía La Biblia dice Que La noche Y el día Pueden pasar Pero la palabra De Dios No va A pasar Y el último Pacto Que hizo Dios Lo hizo Por medio De la sangre Preciosa De Cristo Por eso El día De la Primera Santa comunión Antes de Cristo Y a la cruz Dijo Esta es la sangre Del nuevo Pacto Toda promesa Que está En la Biblia Está asegurada Por ese pacto Así que No hay que pactar Para tu sanidad No hay que pactar Para tu prosperidad No hay que pactar Para la salvación Son puros cuentos Digo esto Con mucho amor Y si alguien Lo quiere hacer Que lo siga haciendo Pero yo soy responsable De decirle La verdad A usted Porque Ya Estamos en el nuevo pacto Y ese pacto Es a base De la sangre De Cristo Ya La ofrenda Se dio Para ese pacto La ofrenda Se llama Jesús Ahora Todas las bendiciones De Dios Están pactadas En la santa palabra De Dios Tengamos un oído Atento Y un corazón Dispuesto Para guardar Su palabra La fe Para heredar Todas las bendiciones Del reino Se despierta En el corazón En el corazón En el corazón Que pone A Dios Y a su palabra En primer lugar Porque toda palabra De Dios Es pura Toda palabra De Dios Es verdad La palabra De Dios Es una Realidad Absoluta Por eso Por eso Es que la fe Viene por Oír 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 La palabra Del Señor Todas las bendiciones Yo crié a mis hijos Con la palabra De Dios Yo me mantengo Sano Con la palabra De Dios Yo practico Este evangelio Con la palabra De Dios Hoy tenía una pequeña Reunión Con algunos De mis líderes Y antes De traer Aleluya El tema De la reunión Le leí Dos escrituras Porque todo Tiene que estar hecho De acuerdo A la palabra De Dios Amén Así que pongamos La palabra En primer lugar Para que tengamos Fe Busquemos el reino En primer lugar Buscando la sabiduría De Dios Antes que las riquezas Y otras cosas Dice la Biblia Que la prosperidad Del necio Lo echará A perder Hay gente Que se han sacado Un premio En una lote Haría alguna cosa De millones Y millones De dólares Y se calcula Que la mayor parte De ellos No le dura Cuatro años Porque no tenían Sabiduría Buscando Vamos a ver Un hombre Que en un sentido Buscó el reino Pudo pedir riquezas Pudo pedir Otras cosas Y no pidió eso Perdónenme Que es un poquito Largo Pero tengo que darle El contexto Para que usted Se lleve Este asunto En su integridad En segunda crónicas 1.6.12 Este es el contexto David había muerto Su hijo Salomón Era un muchacho joven Él se enfrentaba ahora A asumir El reinado De su De su papá Que había sido Lo que históricamente Se llama La edad de oro De Israel Fue cuando David fue el mejor rey El que conquistó Más territorio Entonces Salomón Se encuentra Ahora Se encuentra Que él tiene que Asumir El reinado Que hizo Esa noche En segunda crónica 16.1.6.12 Dice Subió pues Salomón Allá delante De Jehová Al altar de bronce Que estaba en el tabernáculo Me quitaron el verso De reunión Y ofreció allí Mil holocaustos Mil bueyes Mil bueyes Y aquella noche Apareció Dios A Salomón Y le dijo Pídeme Lo que Quieras Que yo Te dé Quiero que Entienda esto Dios No Le pidió Una Ofrenda A Salomón Salomón Voluntariamente En agradecimiento Por el principio Que se llama Honra Porque a los reyes Se honran Y Dios Es un rey Él trajo Mil sacrificios Porque era la costumbre Antes Hoy no hay que hacerlo Porque ya Jesús Fue el último sacrificio Y aquella noche Aquella noche Misma Apareció Dios A Salomón Algo Movió a Dios Y Dios Le dice Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Un cheque en blanco Que usted hubiera pedido Que hubiera pedido Alguien Y Salomón Dijo a Dios Tú has tenido Con David Mi padre Gran misericordia Y a mí me has puesto Por rey En lugar tuyo Confírmese pues Ahora Jehová Tu palabra Dada a David Mi padre Porque tú me has puesto Por rey Sobre un pueblo Numeroso Como el polvo De la tierra Y aquí está La petición De él ¿Sabe lo que es Que el creador Del universo Te diga Pídeme Lo que tú quieras Imagínese Dicen eso Muchos Un peladito De estos De 18 años Pide un Ferrari De medio millón De dólares Yo espero Que yo también Pidrá sabiduría Pero no estoy Muy seguro Oiga Imagínese Que usted Tiene El financiador Número uno Del universo Diciéndole A usted Pide lo que tú Quieras Imagínese Que el señor Mota Me lleve Al banco Con él Y me diga Pastor Rosario Pídame Los millones Que usted Quiera A él Yo no voy a pedir Sabiduría A él Le voy a pedir Los millones Porque Porque ya Ya yo tengo La sabiduría Para usar Los millones Y sabe En que la voy a Usar No Compro La plaza Entera Porque Hay un local Que está bien Apetecible Ya que Para más de mil Personas De la esquina Y no se ha podido Alquilar Todavía Aguántamelo Ahí señor Dame ahora Sabiduría Y ciencia Para presentarme Delante De este pueblo Sabiduría ¿Quién Podrá gobernar A este Tu pueblo Tan grande Se sintió Incapaz Y dijo Dios a Salomón Mire que Como Dios Como Dios Reacciona Por cuanto Hubo Esto en tu corazón Y no pediste Riquezas Bienes O gloria Ni la vida De los que te quieren Mal Ni pediste Muchos días Sino que has pedido Para ti Sabiduría Y ciencia Para gobernar Mi pueblo Sobre el cual Te he puesto Por rey Esto agradó A Dios Y que dice Dios Sabiduría Y ciencia Te son Dadas Buscate 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 Ese reino Primero Te he dado Pero aquí vienen Las añadiduras Están listos También te daré Riquezas Bienes Y gloria Como nunca tuvieron Los reyes Que han sido Antes de ti Ni tendrán Los que vengan Después de ti Buscó el reino Primero Buscó a Dios Buscó la sabiduría No solamente eso Buscó el bien Del pueblo Yo quiero saber Cómo gobernarlo Y cómo ayudarlo Cómo prosperar A mi pueblo Eso movió a Dios Te voy a dar La sabiduría Y te voy a dar Todo lo que tú No has pedido Es evidente Que muchos Buscan primero Las añadiduras Y en procesos Terminan Perdiendo El reino Porque Las añadiduras Son añadiduras Y se acaban No importa la bendición Que yo tenga material Se acaba Pero el reino Es eterno Amén O como dice Como dijo allá Creo que Nabucodonosor Sempiterno Siempre eterno El rey Es el rey Ese reino Es eterno Así que si yo Busco el reino De Dios primero ¿Entiendes? En vez de buscar Las añadiduras Tengo Todo lo que el reino Tiene Y lo que el reino Me puede dar Y el reino Nunca se agota Porque es tan eterno Como es Dios Esa es la mejor Forma de uno vivir Un día Puedo tener mucho Otro día Puedo tener poco ¿Entiendes? Bueno Nuestra cuenta Por ejemplo Está así Chiquita ahora Pero eso es cuestión De tiempo Porque el mismo Que la llenó La primera vez La vuelve a llenar La próxima vez Así Así es Así es ¿Entiendes? Hay veces que Mi billetera Está preñada Otra vez está Está flácida Yo no le presto atención A eso Cuando Dios me pide Doy Lo que sea Porque estoy buscando El reino Yo quiero enseñar Reino en Panamá Esto es más Que simplemente Evangelio El evangelio Del escapismo Que no queremos Ir para el cielo Para no tener Responsabilidad En la tierra Y hay cielo En el tiempo de Dios Él no va a venir Porque tú lo prediques Sino porque Hay un tiempo Pero primero Hay que manifestar Su reino Aquí en la tierra Salomón entendió Que hay algo Más valioso Que el dinero La sabiduría Que viene De lo alto Aquí tenemos Un ejemplo claro De alguien Que buscando El reino Primero Recibió También Todo Lo que el reino Tiene Sabiduría Y ciencia Te son dadas Y también Te daré Riquezas Bienes Y gloria Estoy hablando De buscar El reino En primer lugar Pero ahora Quiero que Abran su corazón Y no se me cierren En este último En este último Punto Porque si queremos Buscar a Dios En primer lugar Y buscar el reino En primer lugar Honremos a Dios Con nuestros bienes Y aún Con nuestro dinero De acuerdo A lo que Dios pide De acuerdo a lo que piden A un rosario O ningún predicador Proverbios 3 9 Al 10 Por favor Dice Honra A Jehová Es honrar Es honor Es honor Con tus bienes Y con las primicias De todos Tus frutos Y serán llenos Tu granero Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Aquí habla De honrar a Dios Todo rey O potentado Es digno De recibir Honor De sus súbditos Y Dios Es un rey A muchos No se les ha ocurrido Pensar Que dar bien Y ofrenda Es más que Un ejercicio religioso O un deber O una deuda No Es una muestra De honrar Al Dios creador Del universo En agradecimiento A todo lo que ha hecho Por uno Yo lo honro Como rey Por lo tanto Quiero terminar En esta noche Diciéndote Busca Y honra al rey Busca Y honra A su reino Y te aseguro Que todas Las demás cosas Te serán Añadidas En abundancia Y cuando te sean Añadidas No te van A hacer Daño Porque Estás Envuelto En el reino Te dije una cosa Añadidas Se pueden perder Se pueden romper Las mejores cosas Se pueden romper Pero tú tienes a Dios A ti Dios Nunca te lo puede quitar Tu casa Se puede quemar Tu carro Te lo pueden chocar Tu dinero Te lo pueden robar En tu misma casa A mi me lo han hecho Estando yo durmiendo Y me vaciaron Las billeteras Me la dejaron pelar Pero me dejaron durmiendo No me molestaron Yo se que el ángel Estaba con una espada Allí Este cuarto no entra Y estaba yo solo En la casa Solito No estaba yo Para que me defendiera Pero yo busqué Reino en primer lugar Queridos Los bendigo En nombre del Señor Gracias Por escuchar Esta sencilla palabra Voy a pedir Que levanten sus manos Y oremos Padre en el nombre De Jesús Yo oro por este pueblo Yo los bendigo Yo declaro ahora Señor Que la palabra No cae En corazones vanos Yo siento Aquí una recepción Una apertura Muy poco común En las iglesias Aquí en Panamá Yo veo corazones Hambrientos Y sedientos Que han recibido Una impartición De la sabiduría de Dios Y que lo que tú me has dado Para ellos Lo han recibido Con un corazón noble Con un corazón Maravilloso Señor Y esa palabra Nunca vuelve atrás vacía Sino que esa palabra Hará todo lo que ellos Han pedido Y mucho más Les he enseñado A buscar el reino de Dios Y todo lo demás Será añadido En el nombre De Jesús Me despido De mis amigos Y hermanos En Youtube Comparte este mensaje Con otros Y díganle Que este es El principio De los cultos Los miércoles Aquí En Panamá Norte En Plaza Villa Zaita El último piso Arriba Aleluya Donde estamos aquí Los Miércoles A las 7 y 30 De la noche Y los domingos A las 2 y 30 De la tarde Les invitamos A ustedes Besamos Si quieren Se puede conectar Con nosotros Mañana En Maranata Este Allí estamos A las 7 y 30 Estaré también Predicando la palabra Si no también Lo invito el viernes A las 7 y 30 También En la iglesia central Y los invito el domingo Otra vez Tres veces A que haga el maratón Conmigo Desde las 7 de la mañana De las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Les amo Y les quiero Un aplauso A ellos Amén ¡Gracias!